La investigación en la Universidad del Magdalena sigue dando frutos. La doctora Verónica Hoyos, docente de la Facultad de Ingeniería y Científica del Grupo Fitotecnia del Trópico, publicó dos artículos en revistas indexadas en el más alto ranking del mundo de las ciencias. El primer artículo fue publicado en una revista, Weed Science, que es una de las principales revistas del área en la que trabajo, que es la malherbología dentro de la ingeniería agronómica. Habla sobre las revaluaciones, prohibiciones de algunos plaguicidas de uso agrícola, especialmente los herbicidas, en algunos países de Sudamérica. Participaron investigadores de Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina. El segundo artículo es acerca de la múltiple resistencia de una especie, partenium, en el cultivo de banano en República Dominicana. Este artículo recoge una investigación que se hizo con unos profesores de la Universidad de Córdoba, Andalucía, España. Fue resultado de una estancia corta de investigación que hice en esa universidad en el 2019. Esta estancia corta se dio gracias al apoyo de la Universidad del Magdalena. Y el objetivo de este artículo fue hablar de cuál es esa resistencia a diferentes herbicidas que tiene esta especie. Nos muestra esta situación que se está viviendo en muchos cultivos, en muchos países. Y también se buscan revistas especializadas en agronomía para que haya una mejor divulgación. Los profesores de la Universidad y la investigación que se está realizando en la Universidad es de alto impacto. Parte de ese resultado fue todo lo que se vio con la categorización de los investigadores y de los grupos de investigación que se dio en la convocatoria de Colciencias. Además de esto, el apoyo que tenemos permanentemente de la Universidad para que se lleven a cabo todas estas investigaciones. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.